Buenas tardes, bonsoir a todos. Querido público del Instituto Francés, muchas gracias, de verdad, por venir tantos a esta Noche de las Ideas, esta gran fiesta de las Ideas, organizada cada año en el Instituto Francés, en el mundo entero. Este año en torno al tema de estar vivos, vivas, aquí en Madrid, en el Instituto Francés, lo hemos declinado, este tema, estar vivos en torno al compromiso, siguiendo el pensamiento de Anna Arendt, que es la autora de esta reflexión muy profunda de la necesidad de construir la condición humana propia en torno a una vida activa, la acción, el compromiso en el núcleo de la vida. Le doy las gracias de corazón a los invitados, invitadas a esta Noche de las Ideas, Yasmina Cadra, Caroline Fugues, Alfonso Armada, que son modelos de compromiso, los editores franceses y españoles, que en concreto son los traductores, que han publicado la traducción del último libro de Yasmina Cadra, Alianza Editorial, la Fundación Daniel y Nina Carasso, que también son grandes comprometidos, que han construido esta programación de la Noche de las Ideas con nosotros, y nos han dado apoyo, pero además nos han dado muchísimas ideas y contactos. Le doy las gracias también de corazón al embajador de Francia en España, el señor Jean-Michel Cadra y su esposa Isabela. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Le paso ahora la palabra a Isabel Loquialo. Muchas gracias, Anne. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Me encanta ver la sala tan llena. Seguiremos todo en español también. Os quería comentar muy rápidamente quién es la Fundación Daniel y Nina Carasso. Llevamos solo cinco años trabajando aquí desde Madrid. Somos una fundación de mecenazgo franco-española, con sede en París y en Madrid. Y lo que financiamos son proyectos de acción social en arte ciudadano y en alimentación sostenible. Este proyecto de hoy tiene que ver con la línea de arte ciudadano. Y la línea de arte ciudadano se llama arte ciudadano porque es un arte comprometido con las personas y la ciudadanía, en contacto con ella, en intercambio y en diálogo con ella. Y es un arte comprometido con los retos contemporáneos. Uno de los que nos están preocupando mucho este año con la coalición filantrópica por la emergencia climática y la justicia social es justamente el cambio climático, donde vemos que nos tenemos que movilizar todos individualmente y colectivamente y tenemos que aprender a trabajar todos juntos. Una cosa muy interesante de esta jornada que hemos organizado, es la primera vez que colaboramos con el Instituto Francés de Madrid y estamos encantadas, y no la última. Estamos encantadas. Han sido los talleres. Llevamos desde las seis aquí, interactuando en talleres centrados en lo que es la economía de la vida. ¿Cómo sería la agencia de una sociedad volcada en el futuro, volcada en preservar tanto sus recursos como su inteligencia? Eso es lo que han hecho esos talleres hoy, haciéndonos pensar juntos cómo podemos cuidarnos unos a otros y cómo podemos cuidar el futuro. Ahora entramos en la fase de un debate interesantísimo. Muchísimas gracias a los invitados por estar aquí con nosotros hoy. Y vamos a ver y hablar con ellos de lo que significa el compromiso, por lo vivo, de lo que significa el compromiso individual y el compromiso de todos. Porque ese pensamiento crítico que desde el arte ciudadano podemos impulsar es absolutamente vital, pero quizá hoy todavía más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias a la Fundación. Gracias también a François Mousseau, director de Diario Vivo. Diario Vivo es un medio innovador, muy comprometido con lo vivo, en el que se cuentan historias vividas en carne propia, a la vez personales y universales. Gracias, muchas gracias François por aceptar moderar este encuentro que nos reserva unas sorpresas. Gracias. 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 Porque cuando una presa gigantesca parece que ha engullido a un río, su flora y su fauna, es posible que eso sea reversible y que los salmones remonten la corriente. Todo el mundo habrá entendido la metáfora sobre la posible reversibilidad del gran cambio climático ante el que estamos todos enfrentados. Para hablar de este tema de lo vivo, del compromiso con lo vivo, tenemos a dos invitados fantásticos. Voy a empezar por Cagolín Fuga, que es periodista, ensayista, autora de documentales 21-22. Es autora de una película de ficción, es decir, totalmente cineasta ahora en el término completo del término. Hermanas de Alma, todavía no está en España, ha salido hace un tiempo en Francia. Es una película de acción que cuenta el combate heroico de dos jóvenes francesas que van a combatir a Oriente Medio al lado de los kurdos y que de hecho se alían con una superviviente, Yezidi, que ese pueblo ha sido una de las grandes víctimas del ISIS y sobre todo las mujeres con las peores acciones que podamos imaginar contra ellas. Cagolín Fuga es una de las voces más escuchadas en Francia a favor del ecofeminismo, contra la intolerancia, los derechos humanos, a favor de la laicida. A su lado y a mi derecha, Yasmina Hadra, que es un escritor nacido en Argelia, en Kenatza, espero haberlo dicho bien, que ha tenido, llevó una vida militar durante mucho tiempo, pero rápidamente se convierte en escritor. Porque de hecho lo dice en varias entrevistas, su familia desde antaño habían sido poetas, amigos del verbo, personas que utilizaban como arma la palabra. Así que se llama Mohamed Bulesul, no se puede decir, no se puede decir, olvídenlo. Es Yasmina Hadra, luego veremos por qué, los que no lo sepan, veremos por qué se llama Yasmina Hadra. Es un nombre, es un pseudónimo contra la censura, cuando todavía no era militar jubilado y empezó a escribir. Así que vamos a hablar de Yasmina Hadra como escritor, como intelectual, que ha escrito muchísimas obras en 48 lenguas. En 56 países ha sido publicado, es uno de los autores más leídos en el mundo. Ha recibido por varias novelas premios muy importantes, voy a citar algunas novelas, un poco de forma arbitraria, son las más conocidas. El atentado, lo que el día debe a la noche, la última noche del Reich, que habla de Gaddafi. Jalil, el ultraje y la deshonra de Sarah Baker, el último. Para hablar de esta historia, efectivamente, el cambio climático está en el centro de todas nuestras preocupaciones. No vamos a dar estadísticas sobre los cientos. He leído que hay unas cien especies animales que desaparecen todos los días, así que con Australia estamos temblando. Ha habido cuatro millones de kilómetros cuadrados de bosque que ha desaparecido, que se ha evaporado. Yasmina Hadra, voy a empezar por ti, ya que me has permitido tutearte, voy a tutear a todo el mundo, tengo su autorización. Has escrito lo que es una oda al desierto, a tu infancia. El desierto es la inmensidad. Y también dices que creer en la naturaleza es nunca renunciar a ella. Y dices que el cambio climático para ti, solo hay un auténtico pecado, es la ingratitud. Y la ingratitud es como nosotros, los seres humanos, somos capaces de destruir esta naturaleza que nos ha dado tanto, como si fuésemos un virus. Sí, lo he dicho siempre, lo siento por los seres humanos, pero creo que el ser humano es una especie de micromutante. Nunca ha logrado estar a la altura de la generosidad que ha recibido. Pero la Tierra nos lo da todo. Es el único planeta en el cosmos conocido. Es el único planeta vivo y ha sido concebido para el ser humano. Todo lo que da es para nosotros. Cuando el ser humano necesita vitamina C, pues ahí llegan las naranjas y los limones. Es decir, que todo ha sido hecho para que este individuo, para que lo que somos, sea el príncipe. El príncipe de la creación. Pero, ¿qué está haciendo? Descomponerse, autodestruirse, descompone su propia mentalidad. Es su propio enemigo. Eso es lo que no entiendo. Solo tenemos una vida. Es un soplo. Es una estrella fugaz. Que desaparece después en el cosmos. Y sin embargo, estamos allí constantemente a hacer el mal. A desposeernos, a destruir todo lo que podría hacer su felicidad. Es terrible. Cagolín, tú que eres una mujer combativa contra los integrismos. No es por jerarquizar, pero ese gran desafío que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo podemos afrontarlo? Pues creo que en todo caso la nueva generación está, más que nosotros, tomando conciencia hasta qué punto es urgente afrontar esto. Porque estamos tan al límite de lo posible, el planeta está rebelándose contra nosotros. Que es una cuestión de supervivencia. El sacar las lecciones pertinentes. Como documentalista, con Sémé Téver, he hecho Le Parc de la Pé, el último sueño de Nelson Mandela que cuenta. Una parte del combate de Nelson Mandela tal vez menos conocida. No solo derribó las barreras entre las identidades, pero también al final de su vida luchó contra las barreras entre los países. Y crear parques naturales para que los animales pudiesen pasar libremente. Y por lo tanto crear una protección para la fauna y la flora. Para que emigrasen. Así que un poco como para los salmones, se trata de que vuelvan a crecer y crear una diplomacia, una economía compartida. Que permite, bueno, hacer pactos de paz como entre Mozambique y Suráfrica. Y cuando entrevisté a un antiguo militar, un guardia forestal, antes ponía minas en la parte fronteriza. Y hoy en día los guardias forestales mostraron, muestran dónde están las minas para que se puedan quitar y que pasen las cebras, las jirafas y que se haga un pacto de paz. Así que es un combate muy urgente. Y cuando Yasmina Jadra dice por qué tenemos esa necesidad de destruirnos, creo que deberíamos interrogarnos también sobre una cuestión que es un tanto tabú, que es la de la sobrepoblación. Somos muchos en este planeta. Hoy en día, antes éramos 2.000 millones en 1950. Y desde 1950 hemos pasado de 2.000 millones a casi 8.000 millones. Y hoy crecemos tanto que estamos ganando casi 1.000 millones todos los años. Y creo que no hemos tomado el pulso a esta locura. Y que no medimos hasta qué punto el planeta se va a rebelar contra nosotros, porque estamos abusando. Realmente. Así que también nos empuja a estos comportamientos extremadamente agresivos y destructivos. Y nos va a dar lecciones, porque en un momento dado, estas maravillas planetarias no son inacabables. Entonces, querría retomar esto tal vez en una dimensión más poética. Y es que el desierto que está tan presente para ti en tu infancia, en tu obra, Yasmina. Este desierto que nos parece un poco el símbolo de lo que nos está ganando terreno sobre el no desierto. ¿Qué es para ti el desierto? ¿Puedes decirnos qué es para ti? Para mí es una filosofía. El desierto es una filosofía. Nos recuerda, nos devuelve a nuestra finitud. En mi libro, Hago hablar, hay un diálogo entre el desierto y yo. Incluso, es sorprendente ver al protagonista contar como él, bueno, ¿cómo decirlo? Es una chispa de pronto cuenta una forma de eternidad, encuentra una forma de eternidad. Es decir, que intento convencerlo. ¿Puedo decirlo? Pero el desierto, ¿qué es finalmente? Es sencillamente una llamada al orden. Haced algo bien, algo bueno con vuestra vida. Estad a la altura de vuestros sueños. Id a conquistar lo que os maravilla. Mientras que el ser humano está totalmente fascinado por el horror y la violencia. Y he dicho siempre que uno de los frescos más tremendos es el horror. Es decir, que uno en un accidente se para para ver qué ha ocurrido. Y nos devuelve a nuestra fragilidad. Es todo un fresco. Por lo tanto, el desierto está en una forma de sabiduría. Hablo de los animales muchas veces. Yo he estado en muchos sitios maravillosos. He visto grandes ríos que atraviesan el Teneré que ya no están allí. Y se ven los diferentes niveles de lo que fue el agua. De por dónde pasó el agua. Había bosques posiblemente. Había animales fabulosos. Y ya no están ahí. Y nosotros, que tenemos una fecha de caducidad bastante corta. Y estamos constantemente intentando destruir todo lo que nos podría hacer felices. Y creo que antes de respetar la naturaleza hay que respetarse al ser humano. Bueno, a nosotros mismos. Una vez estaba con una persona que me hablaba del resto. Y le dije, mira, yo he encontrado a mis peores enemigos en mi propia familia. En la propia familia podemos tener a los peores enemigos. ¿Por qué ir a buscarlos fuera? Si tengo amigos que he encontrado en un aeropuerto, en una estación, en Brasil. Y hemos seguido amigos tal vez para toda la vida. Es decir, que hay que empezar por el respeto del ser humano antes de esperar acceder al respeto de la naturaleza. Porque la esencia misma de esa naturaleza somos nosotros. Somos los mitos, como decía Alder Camus. Somos los mitos. Somos, no sé cómo decirlo, somos el esplendor de la creación. Porque tenemos la inteligencia. Tenemos también la posibilidad de cambiar las cosas. Somos constructores, conquistadores, pioneros. En lugar de conquistar nuestra felicidad, vamos hacia lo desolador, hacia las tinieblas. Hacia lo que nos cosifica. Caolín, no sé si quieres decir algo como recientemente has rodado también en Marruecos y en Irak. Para tu película El desierto lo conoces, me imagino. Sí, nunca podría hablar como habla Yasmina Jadra, aunque he rodado allí. Dormí muy bien muchas veces en el desierto. Creo que es un lugar increíblemente... No es un lugar árido, está vivo, muy vivo. Y efectivamente lleva tiempo entender hasta qué punto ese lugar tiene sus ciclos, tiene una vida. Aunque preferiríamos que los vegetales sigan aguantando frente a la aridez, pero sigue siendo un lugar muy inspirador. Vamos a hablar, muchas gracias. Vamos a hablar entonces. No vamos a seguir con el desierto, aunque es muy bello. Ahora hablaremos de los jardines, de oasis. Vamos a hablar de una parte de la humanidad, de la mitad de la humanidad y un poco más. Vamos a hablar de esa parte de la humanidad que ha sufrido durante siglos. La falocrocia y el patriarcado. Vamos a hablar de las mujeres. Y a mi lado tengo dos feministas. Dos mundos, venido de dos mundos diferentes. Y son feministas. Y no estoy maquillado. De hecho, porque la primera vez que leí el nombre de Yasmina Jadra pensé, se decía que era un hombre. Y yo no entendía, claro, al principio, y luego entendí. Justo por eso, Yasmina. Sería interesante, porque todo el mundo no lo sabe, cuando estabas en tu vida militar. Y luego te jubilaste y te has consagrado solo la literatura, pero ya la practicabas durante tu carrera militar. Necesitamos un nombre en la clandestinidad para evitar la censura y para no ser asociado, para separar las cosas. Y elegiste, es bonito, porque mucha gente no lo sabe, podrías contar la historia que en homenaje a tu mujer elegiste. Tu seudónimo de escritor, de artista, de creador intelectual sería el nombre de ella. Sí, pero sinceramente, al principio no pensaba tenerte a la audiencia. Claro, es cierto. Había escrito seis libros con Mohamed Mulsul, mi auténtico nombre, no hay que decirlo muy alto. Pero nunca pensé ir más allá de las fronteras de mi país. Todo lo que me motivaba era ir hacia la veneración permanente del verbo. Yo crecí en la musicalidad de la poesía, en la nobleza de las palabras, en la luz de las palabras. Y en un momento dado empecé a tener una pequeña audiencia, realmente muy limitada. Es decir, de vez en cuando se hablaba de mí, en la prensa. Y me di cuenta, cuando estaba en mi despacho, sonaba el teléfono, me llamaba el jefe, el coronel, y me decía, mira, vas a ir inmediatamente, inmediatamente a este sitio. Ya te explicarán. Cojo el coche, eran 500 kilómetros, ese lugar, en la Jmeda, en el desierto. Llego, llego en la unidad, y la gente se sorprendía. ¿Qué haces aquí? Dije, bueno, he venido en misión, pero ¿qué misión? No tenemos nada para ti. Es decir, después, cada vez que mi jefe me encontraba en el periódico, me enviaba ahí al último rincón del mundo para demostrar que él mandaba. Entonces era molesto, era muy molesto. Y luego llegó la guerra antiterrorista. Y, bueno, estuve en esa guerra, por desgracia, que solo produjo dolor a los argelinos y a la humanidad. Y ahí escribía. Estaba absolutamente seguro de que iba a morir. Recuerdo que cuando mi editor me dijo, vamos a intentar publicar el libro en 1995. En 1995, estábamos en 1994, le dije, ¿estás loco? Si no estaré aquí. Así que en un momento dado, había enviado un libro aquí, a Francia, a Gallimard. Y no había... Bueno, había un subtítulo, pero no había título ni dirección. Es decir, todo estaba controlado en la época. Así que llamé a Gallimard y había una especie de entusiasmo, incluso. Era el libro Morituri creaba cierta febrilidad. Y nos comunicábamos por fax. Cada vez había que ir a buscar el fax a casa de un amigo o a una tienda. Y en un momento dado, fue mi mujer la que recibió un fax. Y me dijo... El editor dijo... Bueno, necesita un nombre, el editor, para publicar el libro. Y mi mujer me llamó. Yo estaba en operación antiterrorista. Por la noche la llamaba para decirle que estaba vivo todavía. Y me dijo... Un amigo francés te pide una fotocopia de tu tarjeta de identidad. Y yo le dije... Bueno, pues mira... Dale tu nombre. Dale tu nombre. Pero nunca pensé... Que no estaba realmente en mi cálculo... ¿Cómo diría? No era algo reflexivo. No era algo pensado. Sencillamente quise apoyar... Quise homenajear a la mujer que me apoyó en los momentos difíciles. Y luego fue una especie de militancia. Recuerdo que el director de Marsella me escribió y me dijo... Está bien lo que haces, pero por favor, retoma tu nombre. Sobre todo que te llamas Mohamed. Y le dije... Le dije... Yasmina Hadra... Son los nombres... El nombre y el apellido más mágicos. Lo más bello, lo más fantástico del mundo. Así que no renunciaré a ello. Así arrancó la cosa. Perdón, solo una anécdota. Por desgracia, a veces cuando voy... En una época... Me daban premios. Hoy ya no. Ya no es grave. Pero antes me daban muchos premios. Y la gente venía a ver a esa mujer. Y recuerdo... Que recibí un premio europeo... De novela negra. Y la gente venía entusiasmada. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Está ahí. Y me veían a mí. Me veían a mí así, raro. Ya, pero Yasmina, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese él es él. Y se iban corriendo. Se iban corriendo... Como si les persiguiese el diablo. Y supongo que no volvieron a leer un libro mío. Tienes una frase muy bonita, Yasmina. ¿Tienes esa frase que dice... La desgracia... Es muy feminista. Es muy literario. Claro, donde la mujer es maltratada, llega el mal. Sí, en el mundo árabe. Efectivamente, en la televisión. También se habla durante horas. Y cuando llega el momento de hablar de la mujer, siempre se corta. Nunca hay tiempo. Siempre se corta. Mis intervenciones siempre se cortan. Es terrible. Cagolín. Para ti, una voz como la de Yasmina, que toma el nombre de su mujer, que en un país árabo-musulmán dice que el machismo es intolerable. No soy el único, ¿eh? No soy el único. Pero decía, le decía a Yasmina antes de arrancar este debate, que efectivamente me encanta que sea tan transgresor, que conserve ese nombre femenino y que lo lleve, lo asuma. Y entiendo las circunstancias en las que lo eligió, es sublime, pero además el hecho de llevarlo todavía hoy y de trastornar esa mirada, de seguir haciéndolo, no hay nada más fuerte. Porque la piedra angular de todos los fundamentalismos, de todos los extremismos, es que no soportan la transgresión de los géneros. Es algo que realmente les hace entrar en pánico. Y que un escritor argelino lo asuma, lo lleve. Y asume también otra transgresión que me parece magnífica. Hay muchos demócratas argelinos que nos han mostrado el combate por la resistencia laica y feminista frente al integrismo religioso. Y yo le decía, he aprendido mucho de este combate, mucho de los argelinos. Incluso me han enseñado a sobrevivir, en cierta forma, después los atentados de Charlie Hebdo. Yo recuerdo debatir con un dibujante de los más conocidos en Argelia, Dilem, que me decía, yo estaba bajo protección policial en aquella época, y me decía, cuando salgas a la calle, nosotros, sabes, durante muchos años en Argelia, en los años 90, pues, sí, realmente nos encontrábamos siempre, todas las semanas en el cementerio para enterrar a algún compañero y ahí hacíamos las reuniones. Y cuando sales a la calle, ves cómo están las ruedas de un coche, tienes que mirar siempre quién está dentro, si está listo para arrancar. Y nos hemos transmitido códigos así, pero estábamos en Francia después de 2015, y hacía unos 10 años que trabajaba sobre el islamismo. E intentaba alertar en concreto a las personas a la izquierda, en mi campo, que no querían escucharlo. Y decía que lo que ocurrió en Argelia podía ocurrir en nuestras calles, porque los estrategas, porque los teóricos, los que querían volvernos a unos contra otros y propagar su ideología mortífera, estaban totalmente al orden del día, trabajando. Yo trabajé 10 años sobre el integrismo cristiano, y durante esos 10 años me invitaron mucho a los medios antifascistas, antifrente, Frente Nacional, Frente Nacional, he escrito libros contra ellos. Y en los años 90 era joven, pero recuerdo que una mujer me dijo, pero señora Fugués, ¿por qué sólo habla del integrismo católico? ¿Por qué no habla del integrismo musulmán? Y de lo que ocurre en Argelia. Y le dije, pues sinceramente, estábamos a finales de los años 90, le dije, sinceramente, conozco poco esa cuestión. En Francia es muy difícil, cada vez que se aborda ese tema aumenta el poder de la extrema derecha, así que no sé qué decirle. Pero no olvidé su pregunta, nunca. Y con los años me he ido especializando, y después del 11 de septiembre más todavía, y he trabajado mucho sobre el integrismo musulmán. Y he escrito libros, efectivamente. A día de hoy creo que he perdido a la mitad de mis amigos, porque era militante antirracista, pero la mitad de mis amigos no querían para nada que se hablase. Bueno, periódicos de extrema izquierda me habían ayudado en su momento contra el integrismo católico, ahora me trataban de islamófoba, porque hice el mismo trabajo con el islam que con el cristianismo, con la misma exigencia, sin exotismo. Sencillamente viendo las ideologías, los hechos, ahí a donde nos llevaban sobre el integrismo musulmán. No hace falta cambiar de bando, claro, siempre está ese miedo de aumentar el racismo, pero trabajo desde hace 20 años sobre la extrema derecha, y creo que los islamistas, es la extrema derecha, es la extrema derecha en el mundo musulmán, es la extrema derecha aquí también. Es el mismo proyecto de sociedad, la misma aspiración autoritaria, creo que la mejor manera de cortar el fuego que alimenta ese radicalismo es ser lúcido frente al peligro del islamismo. Pero lo que me gusta especialmente en el recorrido de Yasmina Hadra, porque busco esa misma aleación, es que cuando se ha vivido momentos difíciles, y yo como era periodista en Charlie Hebdo, llegué poco después del atentado, ya no estaba en la redacción en la época, perdía muchos amigos en aquel atentado, y además he conocido a gente que ha perdido a mucha gente en Argelia, necesitaba ficción, literatura, belleza, y cuando estamos frente a esos monstruos todos los días, cuando vemos lo que son capaces de hacer al ser humano, la razón y la serenidad necesarias no son suficientes, necesitamos la belleza. Y por eso he pasado al cine, porque realmente necesito esa fuente para alabarme, para volver a la fuente, para relanzar la energía después de haber visto esa monstruosidad. Luego hablaremos de tu película. Quería hablar del feminismo también, enganchar con el feminismo, y hablando de tu libro, Ina es un personaje novelesco inventado, pero no es cierto, es un personaje Ina, es un personaje real, existe. Ina es... Sí, es la líder, es una de las lideresas del movimiento FEMEN, que tal vez habrán visto actuar con protestas, con el torso desnudo, normalmente se habla con, se dice con el pecho al aire, pero torso desnudo, y es... Estas militantes feministas ucranianas crecieron en un país en el que el camino a la facultad se explicó a las mujeres que, bueno, iban para casarse, pero también podían ganarse la vida prostituyéndose. Y han sido tan cosificadas, lo único que se veía de ellas era el cuerpo, y como eran muy marxistas, y contrariamente a lo que piensan muchos, pensaron que, bueno, puesto que los hombres solo ven nuestro cuerpo, vamos a escribir nuestro eslogan en nuestro cuerpo, y en nuestro torso desnudo, y tal vez empezarán a leerlo. Y efectivamente funcionó. A partir del momento en el que salieron desnudas, a la calle, en concreto para denunciar los burdeles, en la Copa del Mundo en Ucrania, fueron mediatizadas. Y luego Ina cortó una cruz que dominaba antes del Euromaidán, con Yanukovych, para apoyar las Pussy Riot, que acaban de ser detenidas en Rusia, y tuvo que huir, fue a París y ahí, ya la conocía una vez, pero ahí la acogí con otras militantes feministas, y lo que me interesaba con esas militantes feministas ucranianas, era lo mismo que con las militantes del mundo árabe, con las que milito también, es una vez más hasta qué punto, la cuestión del cuerpo, del control del cuerpo de la mujer, ya sea su pelo o sus senos, da testimonio del deseo totalitario del mundo, no solo de los hombres, sino de las ideologías, de las familias. Una de las primeras acciones que me gustó de Femen, era cuando militantes de Ni Plus Ni Sumis, de origen argelino, estas militantes de origen argelino, que pelearon contra ese radicalismo religioso, llegaron con militantes ucranianas, en Nikab, en la Place du Trocadégo, en París, que se lo quitaron, para quedarse desnudas, y tenían el cuerpo escrito, nuestros cuerpos nos pertenecen. Encontré, me pareció que ese modo de acción, realmente lo resumía todo. Yo creo, que la auténtica libertad, es que cada uno viva, intenta vivir la vida como pueda, como la sienta. Es ahí realmente, donde veo la libertad. Y hay una confusión, aún así, se generaliza mucho, por ejemplo, la mujer que lleva, que lleva el pelo tapado, pues una mujer sometida. No, hay mujeres que lo aceptan, porque son religiosas, porque están, son piadosas, y están muy felices así. Es cierto que hay mujeres, a las que se les impone. Es decir, o lo llevan solo por hipocresía, o para, por como astucia. Pero, sencillamente, me gustaría que las personas entiendan, que aún así, que no hay que hacer un cajón desastre, no hay que meter a todo el mundo, en el mismo saco. No sé, creo que, el mal de la humanidad, es cierto que aparece ahí, donde la mujer es maltratada, pero además, el gran mal de la humanidad, empieza, desde el momento, en que intentamos imponer nuestra forma de vida, y pensamos que los demás se equivocan, hay que quedar ahí, en el respeto. Lo que hay que combatir, es que ese fenómeno, pueda contaminar, las libertades, de otros, y los modos de vida, y las creencias de otras personas. Es ahí donde intervengo. Por ejemplo, yo personalmente, estoy en contra, de todo lo que hace creer, que tienen la razón absoluta. No, no, nadie tiene la verdad absoluta, ni los islamistas, ni nadie. Muchos piensan que la vocación del ser humano, es buscar la verdad. Otros piensan que es la celebración de la conciencia. Yo pienso que la verdad, bueno, la vocación verdadera, es ir a la sabiduría, cuando se accede a la sabiduría, se accede a la luz. Sí, es compatible, es un debate muy franco-francés esto, pero, te paso la palabra a Cagolin, para decir, porque en España, no se dice laicidad, se dice laicismo, la laicité es el laicismo, en francés existen ambos, laicisme, laicité. Y hay una excepción francesa, que explica que hay leyes laicas, desde 1905, con una separación real, entre lo público y lo privado, Cagolin hace parte de las voces, en Francia, para defender, no sé si radicalmente, pero una defensa, no, porque, sé que nunca hay tiempo de entrar en los detalles, pero, cuando, por ejemplo, combatimos para proteger la escuela pública, y que no haya velo, no es porque consideramos que toda la mujer que lleva un velo, está forzada, no, nadie ha dicho eso, no, no ha dicho nadie esa imbecilidad, por supuesto, hay mujeres que llevan el velo voluntariamente, y puedo decir que, por desgracia, eso no debería dejarnos contentos, las nuevas generaciones nacidas en Francia, llevan el velo, contra la opinión de sus padres, y considerando que sus padres, sus madres son putas, porque llevan vaqueros, o porque cuando se bañaban en Argelia, en los años 80, iban en bikini, esa es la ideología, ahí estamos en la ideología, y efectivamente es exactamente eso lo que creó la ley sobre los signos religiosos en la escuela pública, no es que haya mujeres que tradicionalmente han llevado siempre el velo, no, no, no era ese velo el que creó debate, era el velo político, que era nuevo, entre los jóvenes, entre las jóvenes, porque era el síntoma, por desgracia, de toda una ideología, que conocen, que conocéis muy bien, y Yasmina Jadra lo conoce muy bien, que estaba intentando persuadir una vez más a esas jóvenes de que su nueva identidad consistía en rebelarse contra el feminismo, contra el laicismo, contra la modernidad, y son profesores los que alertaron en la escuela diciendo, ya no logramos gestionar esto, porque con este signo vienen también exigencias, el no mostrar el cuerpo, el no ir a ciertas clases, porque se habla de la Shoah, por ejemplo, y hubo una gran comisión en Francia, que llevó esa idea muy laica y muy francesa, tal vez, pero que sinceramente, aunque fue difícil hacerla entender y todavía nos cuesta, nos permitió dar un poco de aire, insuflar aire, y es que en la calle todo el mundo hace lo que quiere, con velo o sin velo, en la calle, efectivamente, por razones de seguridad hay que identificar el rostro, pero bueno, en la escuela pública laica, que no es la escuela privada, sé que en España tenéis mucha escuela privada, muy religiosa, a veces incluso en manos del Opus Dei o de los legionarios de Cristo, y que crean dos juventudes muy diferentes, porque los jóvenes de los legionarios de Cristo no tienen la misma visión del mundo que los jóvenes de una escuela pública, seguramente, no estamos en ese punto, tenemos mucha más escuela pública, y no tenemos tanta escuela privada, religiosa, aunque existe, pero consideramos que en la escuela pública laica, hay que dejar que los ciudadanos, antes de que lleguen a la edad adulta, a la mayoría de edad, sean tratados como iguales, en la mirada del docente, y que no sean asignados a la identidad religiosa de los padres, entonces dentro del liceo, y por petición de jóvenes que pidieron a la comisión que no autorizasen el velo público, el velo en el colegio, para no sufrir esa presión de llevarlo, decidimos proteger ese espacio, ¿por qué radical? No me parece radical, porque puedo también ser atacada, por personas que para mí ya no son laicas, que son extremistas, que también querrían prohibir el velo en la calle, o querrían prohibir a madres que acompañen a los hijos con el velo hasta el colegio. He combatido eso también, porque creo que el equilibrio del laicismo francés es ser vigilantes contra las ideologías integristas, y al mismo tiempo respetar las libertades individuales. Queda claro, gracias. Vigilante. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar otra historia, esta vez una historia de guerra, en la guerra. No digo más. Gracias. 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 Muchas gracias por habernos contado esa historia tan emocionante. Eres dramaturgo, poeta, periodista, escritor. Fuiste corresponsal para El País en África y en Nueva York para el diario ABC. Eres presidente de Reporteros sin Frontera España y director de la revista Fronterade. También sabes bastante de guerra. Hace poco, en un evento sobre la compasión, has contado otra historia de guerra terrible también en Monrovia, en Liberia. Una historia que también contaste en tu libro que se publicó en su tiempo, Cuadernos Africanos, hace 20 años, que de hecho se va a reeditar. ¿Nos podías decir algo sobre ese asesinato del que fuiste testigo y por qué, igual que antes, Yasmina, recurriste en aquel momento al extranjero de Albert Camus? Bueno, no sé si va a ser un poco tremendo recordar ahora otra historia tremenda ocurrida en este caso en Liberia, aunque tiene mucho que ver. Llevaba al extranjero conmigo, lo había leído ya, pero no sé por qué extraña decisión decidí llevarme el libro de Camus con varias obras de él a Liberia, a cubrir la guerra civil iberiana. Cuando estaba allí una mañana, encontramos a Corinne Dufka, una gran fotógrafa norteamericana, a la que había conocido en Sarajevo. Estaba con Gerberso Sánchez, otro fotógrafo español, por la playa de Monrovia y oímos un alboroto en la lejanía y Corinne Dufka dijo, vamos, creo que van a matar a alguien. Y fuimos y encontramos a un grupo de jóvenes vestidos de forma trabiliaria y llevaban pues también todo tipo de armas, un galasnikov, una lanza, un machete, hasta una caña de pascar, cosas absurdas. Y en medio de este grupo de jóvenes había un muchacho de otra etnia y le estaban atosigando, le estaban golpeando y este joven al vernos a nosotros, a tres blancos, intentó acercarse hacia nosotros y ellos le cerraron y uno de ellos le pegó un tiro en el estómago y lo mató. Bueno, lo que escribí esa noche cuando llegué al hotel, pensé, ¿cómo puedes contar esto? Primero, ¿qué haces en unas circunstancias así? Igual que en Ruanda no hice más que hablar con este capitán, no hice nada más, no le tomé el pulso, no vi si esa muchacha como estaba. Tampoco en Liberia no hicimos nada. Ellos hicieron fotos, yo tomé notas, conté la historia y pensé que la forma más digna de contar esa historia y tratar de que se pareciera un poco a la forma que hace Camus de contar el asesinato de Mursault, de la forma más despojada, porque me pareciera la forma más directa de transmitir al lector lo que había vivido. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué? Como periodista, en circunstancias como estas, ¿qué tienes que hacer o qué debes hacer? ¿O puedes permitirte el lujo de seguir siendo solo periodista o hay un momento que tienes que hacer algo más para...? El título de esta sesión es hablar, precisamente, defender la vida. Bueno, en la guerra siempre te encuentras en las situaciones más extremas. De alguna forma, cuando organizaste con frontera el evento sobre la compasión, ya había la respuesta que sí estaba en el título también, ¿no? La compasión. Sí, yo creo que es una gran pregunta de nuestro momento. Además, creo que la gran interpelación que nos está haciendo ahora el Mediterráneo, los que vienen a Europa porque siguen pensando que Europa es un espacio que merece la pena, donde hay garantías jurídicas, donde hay separación de poderes, donde hay justicia, esa interpelación. ¿Por qué siguen viniendo a Europa, a pesar de todas nuestras crisis? Que los europeos estemos trasladando, en este caso a los libios, la gestión de la inmigración para que no les veamos morir nuestras costas. Nos están robando esa gran pregunta de qué hacemos con quienes vienen pidiendo compasión hacia nosotros, ¿no? Los apartamos, no queremos verlos, no es nuestra guerra, queremos, no tenemos nada que ver con eso, pero creo que estamos poniendo en entredicho la razón de ser de Europa, que está basado en la justicia, en la libertad, en la compasión. Gracias. Carolina y Yasmina, tengo preguntas precisas para vosotros. Con la historia que habéis escuchado, creo que la vamos a recordar durante mucho tiempo de esta historia y la forma en la que la has contado, primero creo que es muy noble el haber contado con tanta humildad la impotencia ante ese brazo, tu impotencia ante ese brazo. Efectivamente plantea la pregunta de dónde se sitúa el periodista respecto de la historia. Yo muy a menudo me preguntan, y no he vivido situaciones así, pero me preguntan si soy periodista o si soy militante. Tengo tendencia a decir que estoy en la tradición muy francesa, muy universal de los intelectuales comprometidos. Y no sé más que ser feminista, asumo ser feminista y periodista, aún así... Bueno, intento defender mis ideas, primero conociéndome a mí misma, sabiendo desde dónde hablo, soy editorialista, es decir, que mi oficio es dar mi opinión, pero intento hablar desde mí y con fundamento. Y siempre obligarme a argumentar para defender mi opinión y argumentar de forma honrada. Incluso hablar de las cosas que me molestan, pero después de los atentados de París, una vez más, después tal vez de haber estado demasiado cerca de una forma de guerra que se imponía a nosotros, después de haber escrito durante más de 15 años para alertar de ello, por miedo de ver llegar esa violencia asesina a las calles de Francia, cuando llegó o cuando mis amigos murieron, en un momento dado sentí en mí ese equilibrio amenazado. Es decir, el hecho de contar, de hablar, de argumentar. En mi caso, eran debates en la televisión frente a personas que tenían una ideología de muerte, de totalitarismo, y sin embargo, haberme quedado serena en ese momento, pensaba, sentía que era cada vez más difícil para mí. Tenía ganas de ir al Kurdistán o ir a encontrarme con combatientes kurdos que estaban allí peleando físicamente con armas, porque frente al ISIS hacen falta armas. Y el mayor piropo que me echó un comandante de un batallón kurdo, porque intentaba encontrarme, reunirme con el máximo de mujeres combatientes kurdas para mi guión, porque mi idea era, aún así, combatir con mis armas, que son las palabras, y quería pasar a la ficción. Una joven comandante kurda me observó, escuchaba mi historia y me decía, he venido aquí para contar una historia sobre vosotras, pero me decía, no, tú no eres periodista, tú eres combatiente, se ve. Así que, bueno, me sentí muy halagada, pero no, yo estaba ahí porque vosotras habíais tomado las armas. Y siento la necesidad de estar a vuestro lado, muy físico, una fuerza imperiosa. Entonces, el único que puedo hacer es poner el foco sobre vuestro combate, porque hemos hablado mucho de las jóvenes europeas que fueron a apoyar al ISIS, pero se ha hablado poco de esas brigadas internacionales que perdieron la vida combatiendo al lado de los kurdos y las kurdas, como tantos voluntarios que lucharon contra el fascismo aquí. Y como periodista no podía ponerle rostro, cada vez que se les ponía un rostro no quedaba. La actualidad está hecha por los asesinos, por los terroristas que marcan el ritmo de la actualidad, muy a nuestro pesar. Hacer una película de ficción era lo que el periodismo no me permitía hacer, crear rostros también para hablar de esa juventud. Imagino que el halago de esta joven kurda es un periodista de combate. Por ejemplo, se veía eso en la Fertre Fusse, se vio en la época. Yasmira, ¿qué te inspira todo esto que decimos? Me recuerda un poco mi propia situación cuando llegábamos demasiado tarde a una aldea y nos encontrábamos con una masacre frente a lo atroz, a la barbarie. Y pensábamos, podíamos haber hecho algo, pero ya no había nada que hacer, ya no había nada que hacer. Así que entiendo absolutamente esa situación que cuenta Alfonso. Y es algo, es un recuerdo que nunca te deja, nunca te abandona. Porque ese brazo extendido contaba algo. Y eso nunca llegó. Y uno lleva esa culpa toda la vida, eso lo garantizo. En cuanto a escribir, yo empecé a escribir en los lugares mismos del crimen, es decir, estaba en esa guerra. Y solo podía decir, no tenía más que decir lo que veía. Pero en Occidente nunca quisieron creer en ello. Y recuerdo también cuando escribía con el Lulú, muchos periodistas se reían de mí. ¿Qué dice? Terroristas con piercing y coleta que van a los cabarets a bailar. ¿Qué nos estás contando? Es decir, hay una arrogancia que impide a algunos acceder a verdades. Y esas verdades se acaban imponiendo. Y recuerdo en los años 90, finales de los años 90, bueno, daba entrevistas por fax porque no podían escuchar mi voz. Solo un español escuchó mi voz, Ignacio Sambrero, que luego se hizo amigo mío. Y les decía, mirad, Argelia no está combatiendo para salvar su alma. Está combatiendo para salvar a toda la humanidad. Porque eso os llegará. Irán a por vuestros hijos. Y nunca me creyeron, se reían de mí. Y recuerdo en Afganistán, los talibanes decidieron destruir las estatuas de los Budas. Efectivamente, y muchos periodistas, menos los franceses, los periodistas españoles, austríacos, alemanes, se preguntaban, ¿lo van a hacer de verdad? Sí, sí, ¿y cómo lo van a hacer? Pues ya está escrito en Les Danets du Seigneur, que escribí hace cinco años. Van a destruir un templo. Y el problema es que hasta ahora estamos en una especie de negación. Todo lo que no entendemos o se nos escapa no existe. Todo lo que no entendemos es sospechoso. Y esa es la tragedia que estamos viviendo hoy. Y la importancia de la escritura es justamente eso. Es, claro, lo que no es percibido, lo que no es aceptado. Eso hay que mostrarlo. Y solo será útil cuando, por desgracia, cuando llegue el mal. Estaba en Grecia, recuerdo, con Marc Aris, que me presentó. Y había una mujer, era en 2002. Se levantó en la sala y me dijo, señor Hadra, ¿en diez años? La gente entenderá lo que nos está diciendo. No, yo quiero que lo entiendan ahora, porque en diez años será demasiado tarde. Eso le respondí, porque realmente es el momento de que la gente se abra. De que nos despertemos a la propia responsabilidad. Porque no ver es una responsabilidad. Rechazar ver, negar, es una responsabilidad. Bueno, tuve mucha suerte, tal vez porque, bueno, había ahí una experiencia vivida. Vi una cierta verdad y he intentado escribir para hacer ver. Cuando escribí Les Janets du Seigneur, pues estaba convencido de que iba a morir. Sabía que no iba a haber esos libros publicados. Así que intenté aportar algo y quería dejar también a mis hijos una referencia. Que les diría, en cualquier momento, en cualquier momento, se puede, se puede ceder. Pero si seguimos siendo vigilantes, nunca cederemos. Si estamos en una especie de inatención, en cierta forma, si despreciamos la amenaza, si nos creemos superiores a la amenaza como tal, y si pretendemos ser invencibles, entonces es allí donde pagaremos un precio demasiado caro. Pero Occidente ha caído en esa trampa. Se creía inexpugnable. Recuerdo, algunos periodistas me decían, pero eso es un problema entre musulmanes. Esa es la sociedad más desfavorecida, la que se revela contra la otra parte corrupta y rica. No, 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 no tiene nada que ver con eso, les decía yo. Es el metabolismo. Va a ser una metástasis. Es un concepto que ha venido para, para extenderse por todo el planeta. Y lo que constatamos hoy es que ese mismo integrismo se ha desplazado. Es decir, ese integrismo ha dado lugar a otros integrismos. Cuando vemos al fascismo hoy, que ya se ve en uniforme oscuro, empujando a los, a los vagones, en los vagones, a los, a los negros, ya. Cuidado. Hay que ir a ver Afganistán. La guerra empezó en los años 70. Estamos en 2020 y la guerra continúa. Las guerras han cambiado. Nunca habrá ya guerra relámpago. Es una especie de incendio que se alimenta a sí mismo y va de incendio en incendio. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que proteger a la sociedad. Nunca hay que permitir a ese tipo de personas que están allí para ponernos unos contra otros. Nunca hay que aceptar escucharlos. Porque el mundo, la naturaleza, creó el mundo imperfecto. El mundo es imperfecto. Desde luego es su vocación, es ser imperfecto. Y nuestra misión es negociar con esas imperfecciones. Es ahí donde alguien se descubre a sí mismo. Ya es, bueno, tiene conciencia o es un embrutecido o es un militante o es un altruista o un racista. Es lo que ha escrito en Jalil. El integrista y el racista, bueno, son... Desarrollan el mismo discurso. Son hermanos siameses. El islamista, el integrista... Bueno, hay muchos musulmanes, muchos tipos de musulmanes, pero por supuesto. Pero los integristas han pasado al acto. Y el racista espera su momento. Lo tiene todo preparado. Así que hay que impedir caer en ese pozo oscuro. En ese abismo. Porque nunca podremos salir a la superficie. Hay que seguir siendo vigilantes. Hay que saber amar. Hemos venido al mundo para amar. Y para soñar. Y para maravillarnos. No hemos venido para diluirnos en el odio. Para dejar que lo tóxico nos destruya desde dentro. Yo he hecho la guerra. Sé lo que es. Y no es un paseo militar. No es un plato de gusto. Cuando veía a gente machacada, masacrada, jóvenes, civiles, asesinados, decía... Pero Dios mío. ¿Esto qué es? Hay que vivir. Todo el que llegue para decir que el futuro es el paraíso, hay que decir que ni una gota de sangre vale ese paraíso. Las cosas se plantean de manera distinta con el islamismo. Aunque ha habido aquí atentados en 2004. Me acuerdo yo estaba aquí. Y el país entero no entendió qué estaba pasando realmente. Ahora han pasado más cosas. La gente está pendiente de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo tú dirías que desde España se ve, se plantea el debate del que estamos hablando ahora? Bueno, creo que estando en un sitio como este, en el Instituto Francés, sería interesante recordar a una pensadora francesa que se me dio precisamente en que prestáramos atención, que pensáramos, que Simone Weil, a la que a mí me gusta citar. Es una pensadora que sigue siendo muy incómoda hoy en día. Sobre todo porque metía el dedo en llagas muy incómodas. Por ejemplo, para la izquierda. Creo que además Carolina se dedica también a eso. A intentar, bueno, el pensamiento crítico tiene que ser crítico hacia derecha y hacia izquierda. Y creo que la izquierda y en España que están mal acostumbradas a examinarse críticamente. Bueno, planteas una pregunta muy grande, la verdad. Bueno, es verdad que cuando los atentados de los trenes de Atocha, muchos temieron una reacción antimusulmana, metiendo en el mismo paquete a todos los rumulmanes. No hubo y no hubo exactamente. Pero creo que en España, y por ahí va un poco la historia de Simone Weil, esta necesidad de encarar la verdad y de no tenerle miedo a sus consecuencias, a pensar críticamente, creo que obliga a revisar muchos parámetros, muchos pensamientos confortables. Recuerdo cuando estuve en Sarajevo, entrevisté a Susan Sontag, que había ido allí para intentar, convencida por su hijo que trabajaba en New Yorker, para tratar de persuadir a la izquierda de lo que estaba ocurriendo en Sarajevo. En Sarajevo se estaba practicando la limpieza étnica, otra vez en Europa, después de que nos hubiéramos prometido que eso no volvería a ocurrir. Y estaba, sobre todo, triunfando un nacionalismo profundamente étnico. Desde entonces, en Europa y en España también, está volviendo a triunfar, y muchas veces con el apoyo de la izquierda, un nacionalismo étnico. Aunque se disfrace bajo ropajes de la izquierda, y creo que eso es muy peligroso. Creo que hay un discurso ahí muy interesado. Por eso es también interesante volver a pensar en qué medida los vaticinos de Orwell, sobre el doble lenguaje, como se utilizan palabras mentirosas para engañar la realidad, creo que obliga a ver exactamente qué políticas están aplicando y que están detrás de la defensa de unas partes de territorios que exigen más derechos que otros. Creo que eso es profundamente antidemocrático y, además, profundamente antiizquierdista. Entonces, bueno, creo que hay muchos fenómenos, como el islamismo, y muchas veces la izquierda no quiere verlo, porque tiene miedo de ser acusado de islamófobo. Y también mucha izquierda no se atreve a criticar el nacionalismo porque piensa que va a ser acusado de reaccionario. Creo que tenemos que, siguiendo a Simón Bill, enfrentarnos la verdad con todas sus consecuencias sin temor a pensar, sin temor a despertar. Y pensar hasta qué punto esta vida tan cómoda que tenemos está propiciando precisamente que gente convencida y dispuesta a morir en lo que cree, pues nos tiene tomado la medida. Yo preciso que Alfonso Armada hablaba de la filosofía, de Simón Bale, antigua ministra. Caroline... No, no, no. Ah, por eso decía, sí, la que fue filósofa y no... Caroline, revenons a este film, justamente. La que fue filósofa y no ministra, efectivamente. Esta película de acción que has hecho, Caroline, una película importante, dos francesas que van para combatir al lado de las kurdas con una mujer yezidi. Yo he visto imágenes muy impresionantes y un rodaje que fue muy duro en Irak y en Marruecos. Me gustaría saber cuál fue tu motivación principal para hacer esta película. Antes hablabas un poco de salir de lo documental para hablar también de la belleza. Ahora, ¿qué es lo que te empujó a hacer esta película? Pues, como lo que acabamos de decir, yo sentí un impas en el periodismo hace 20 años que combato para intentar reforzar esa vigilancia, esa lucidez. Y me veo enfrentada, una vez más, como les ocurrió a los demócratas argelinos antes que nosotros, a ese... claro, a esa presa de los que niegan, no quieren ver, porque ver, ver molesta, porque ver requiere mucha valentía, porque estamos en una situación muy difícil y los argelinos combatieron durante muchos años entre el totalitarismo por un lado y el islamismo por otro y estaban en un círculo infernal. Y en Europa estamos en un círculo infernal también, que es que cuando no decimos que aumenta el integrismo y que matan y amenazan, y las últimas cifras en Francia muestran que estamos, a pesar de todos los atentados que hemos sufrido, estamos en 157 actos y amenazas antimusulmanes. Son muchas y van en un aumento. Estamos en 687 actos y amenazas antisemitas, antijudías. Porque está volviendo ese antisemitismo con la conspiranoia, etc. Entonces estamos lidiando con eso. Así que si muestramos el peligro de los actos antimusulmanes y entonces nos hablan de antisemitismo y nos acusan... si hablamos del integrismo tenemos miedo de que lo recuperen los racistas. Es decir, que efectivamente, como decía Alfonso, hace 20 años que me peleo en ambos frentes para intentar denunciar el integrismo y luego intentar denunciar también la recuperación por la extrema derecha de esa lucidez. Eso significa recibir amenazas de ambos lados, de los que están con Tariq Ramadán y la semana siguiente de los que están con Maguín Le Pen, a la que le he consagrado libros y entrevistas para intentar desenmascararla. Es agotador, pero lo agotador no es el trabajo porque me anima ese compromiso. Lo que es agotador es ver la energía que ponen algunos colegas, algunas personas que se supone que nos deberían ayudar para impedir la alerta, para emborronar la alerta. Y en un momento dado, porque nos atacan mucho, nos intentan ensuciar nuestro nombre y cuestionan nuestra motivación, nuestra honradez, nos atacan de forma muy personal y cuando se desmujer más todavía, de forma muy muy violenta y brutal con las palabras. Y en un momento dado, me dije, pensé, bueno, Maguín Le Pen, hemos logrado que no sea elegida. Bueno, era la misión, era mi misión. Mientras la iglesia, Charlie seguirá siendo vigilante contra el islamismo. Y luego pensamos, bueno, demostraremos que no necesitáis a Maguín Le Pen. Y cuando no fue elegida, me sentí aliviada, pero también fatigada, porque tenía que encontrar otro medio para hablar las palabras, puesto que parecen ya no ser suficientes. Y de ahí la película. Tengo que decir que pasé cuatro años fuera de los platos de televisión, a no querer ir a participar en los debates, a consagrarme, a pensar esa película, a pensar esas imágenes e intentar lograr esa dirección, que quería que fuese la más amplia y la más heroica y espectacular posible. Porque quería hablar a la juventud. Efectivamente, lo que has hecho es transmitir una heroicidad muy grande y de mujer. Sí, porque creo que las películas de guerra han sido vistas y revistas. Pero ya hay una película que habla de las mujeres en el Kurdistán. Y yo dije, pero bueno, ¿cuántas películas de hombres hay del Vietnam? Para una vez que unas mujeres ganen una guerra, podríamos hacer varias películas sobre el mismo tema. Y me encontré con algo que realmente me dejó boca abierta, con la boca abierta. Cuando salió la película, todo el mundo me decía, te van a estar esperando a la vuelta de la esquina, porque cambiar de chaqueta es peligroso, mucha gente odia eso. Y encima con un tema que son mujeres que van a combatir contra los yihadistas, vas a encontrarte con todos los adversarios que van a intentar ajustarte las cuentas. No me decepcionaron, efectivamente. Hubo militantes de extrema derecha que se transformaron en críticos de cine y que evidentemente pretendían tener una opinión realmente muy muy acerada sobre mi película, que no habían visto. Había personas de extrema izquierda que en lugar de defender a los kurdos, lo que hace en mi película, preferían ajustarme las cuentas por haber hablado mal de Tariq Ramadan, que también era crítico de cine, de pronto. Y entonces, lo más grave, hubo críticos de cine auténticos que me reprochaban dos cosas que me parecen muy problemáticas. La primera, perdón, lo siento, era Liberation, lo dijo, y me siento muy mal, me reprochaban hacer una película pro-kurda. Y la película salió el día en que Erdogan lanzó su invasión para masacrar a los aliados kurdos, a nuestros aliados kurdos en el norte de Siria. Así que lo único que apasionaba esa crítica de cine era decir, bueno, pero esta película no es un poco demasiado americana, le hace un poco el caldo gordo a los kurdos, sabiendo que he descrito a yihadistas mucho más complejos en mi película de lo que lo son. Es decir, que, bueno, son tan payasos que hay que mejorarlos para ponerlos en la película. Efectivamente, lo has dicho en varias entrevistas, es uno de los motores de esta película para ti, y me parece bien que la gente lo sepa. Dices que efectivamente son como payasos, son clun, pero hablemos también de su peor pánico, que es que su gran miedo absoluto, esos militantes de ISIS, integristas y fanáticos, es que lo peor es que una mujer, y encima si es musulmana, tal vez, pueda mirarles a los ojos para decirles, te voy a matar. Sí, es una guerra. Yasmina Hadra decía que efectivamente, que también ocurrió en Argelia. Yo es la primera vez que escuchaba a los yihadistas hablar claramente del hecho de que si los mataban las mujeres, combatientes kurdas, no llegarían al paraíso, y no tendrían todas esas retribuciones simbólicas que van con ello. Es decir, la elección de las vírgenes y del vino, según la lectura que se haga del Corán, más bien piensan las vírgenes. Pero me pareció fascinante. Estos chicos han llegado tan al límite de su locura y de su odio a las mujeres, de su misoginia, les ha llevado, les ha corroído el cerebro que realmente creen que no van al paraíso si les mata una mujer con un Kalashnikov. Y realmente tuve ganas de verificar si ese mito era cierto. Y cuando fui a la montaña Sinjar para encontrarme con esas combatientes kurdas, pensaba, bueno, tal vez esto es un poquito infantil, está exagerado. Y me contaban escenas de batallas un yihadista que conducía un coche kamikaze contra ellas y que realmente, cuando se pusieron a hacer el yu 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 yu, en su caso, para señalar, para decirle a los combatientes del ISIS que eran mujeres, vieron que realmente entraban en pánico, realmente entraban en pánico. Y algunos suplicaban no ser matados por mujeres y me pareció fascinante. Y les digo, bueno, esto en el guion no me lo van a creer, es fantástico para un guion. Y en mi guion, cuando los productores me decían, bueno, Bea, cagolín, te estás pasando, esto no se lo cree nadie, y cada vez que me decían eso Era un diálogo que era auténtico. Era el diálogo inspirado en los yihadistas. Y muchos, bueno, cuando los yihadistas estaban en el mercado de esclavos, había uno que decía especialmente detestable, que decía una sonrisa despreciable, que decía, bueno, pues a mí me gustan las de ojos azules, pero bueno, o dos yacidíes con los ojos marrones y los cambio por mi pistola. Realmente es imposible escribir algo así. Es decir, un guionista no puede inventar, imaginar esos guiones. Los pusimos en la película y también pusimos en un momento dado un camión que recitaba fatuas en la zona de Isis y hacen sonreír porque son absurdas. El camión, desde el camión se gritaba que hay que prohibir fumar, escuchar música y después dice, hay que prohibir también comer tomates o comerse un pepino porque parece el órgano masculino. Es decir, que claro, la gente se parte en el cine y me dicen, esto está muy bien, esta licencia literaria. Y yo digo, no, no, esto es real. Esto lo pronunciaron los predicadores, no todos del Isis, pero vamos, de la cuerda. Y uno de los mejores recuerdos que tengo es la premiere de esta película en el Kurdistán. En Suleymaní, en una sala de cine, había 1700 personas kurdos, kurdos de todas las tendencias. Y se puede imaginar, os podéis imaginar que estábamos, bueno, todo el mundo había perdido a alguien, algún ser querido, alguien de su familia en la batalla. Y cuando la película empezó, evidentemente cada vez que un miembro de las combatientes de la brigada kurda mataba a alguien, pues aplaudían y eso, ya me lo esperaba. Pero lo que realmente me gustó es que cuando el camión empieza a recitar las fatuas, la primera vez no se rieron, la segunda no se rieron. Y dije, puf, aquí el público está frío esta noche. Y la tercera vez se rieron. Y pensé que hacer reír a gente que sale de la guerra sobre fatuas tan locas es realmente una gran victoria. Pero cuando volví a Francia y vi artículos, programas que hacían, no diré el nombre, programas que hacen crítica de cine, que me gustaron y todavía me gustan. Y había chicos que se reían de lo que contaba de los yihadistas. Cuando uno tiene la memoria de lo que han hecho en Argelia y en otros lugares, cuando se alertaba sobre el islamismo, ya decían que eso era falso, que los militares eran los asesinos. Y cuando otros hablaban del peligro, nos decían que éramos islamofóbicos, islamófobos. Y cuando hemos contado otros peligros nos decían, pero no, 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 cuando he hecho la película me dicen, no, esto no es cine. En un momento dado, pues hay que seguir combatiendo, no hay solución. Yasmina dice que hay cosas que un escritor no puede imaginar. Yo imagino todo, yo soy capaz de imaginar todo. Lo peor lo he vivido. Lo he vivido así que lo puedo domesticar y encerrarlo en un libro. Pero lo que hay que entender es que no hay que dirigirse a esa gente. No, 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 estamos dirigiendo a estos periodistas agrios. No, no, no. Realmente hay que hablar al mundo. Hace 20 años que estoy en Francia. 20 años que me calumnian. Al principio era un espía, luego, bueno, soy un plagiador y luego no soy yo el que escribe los libros, soy antisemita, soy agente de la cienciología, es decir, todo tipo de sandeces. Pero yo tengo mi respuesta. John Steinbeck dice que el insulto solo es insulto cuando llega a un hombre, a una persona que no sabe lo que vale. Pero yo sé lo que valgo y yo sé lo que valen ellos, entonces no me detengo, no recojo esos insultos. Cuando uno tiene algo que proponer, la humanidad hay que hacerlo porque los profetas están ahí, uno de ellos hasta fue crucificado. Es decir, que los sabios, los sabios están allí, pero claro, todo el mundo está fascinado por los charlatanes, los expertos sin soluciones, lo que llamo expertos sin soluciones. Es decir, desfilan, hablan, nunca han ido, nunca se han encontrado con un terrorista, entonces hacen, sientan cátedra, bueno, leen la prensa, hacen su pequeña síntesis y luego van a sentar cátedra. Y la verdad es que enloquezco cuando los escucho, digo, pero ¿de qué planeta vienen? Pero es así, el mundo ha elegido sus propios gurús como los integristas han elegido sus propios gurús. Y siempre nos fascina la mentira porque la mentira es bella, es magnífica. La mentira solo propone cosas que nos entusiasman, el rumor, el escándalo, todo lo que es falso, la verdad, es rígida. Es casi una naturaleza muerta, la verdad, es ya un hecho, es un hecho consagrado, pero claro, esa especie de aurora boreal que nos cuenta el esplendor de la astucia y de la malicia, no hay que quedarse atrapado en ello. Yo, por ejemplo, estoy en Francia, sé lo que he sufrido en Francia y las instituciones mediáticas, literarias, pero bueno, cuando voy a los salones es ahí donde vuelvo a la fuente, cuando me encuentro con gente que me lee. Porque la gente que ataca tu película ni siquiera la han visto, si es que no la han visto. Yo muchas veces veo críticas, leo críticas y digo, pero ¿este hombre ha leído mi libro o no? De verdad, de verdad, es así, lo juro. Mucha gente, hasta las instituciones literarias no se leen los libros a los que premian, no lo leen. En España yo me he encontrado con periodistas que han leído el libro y les ha gustado o no les ha gustado, pero saben de lo que hablan. Así que nuestra misión es llevar algo a la humanidad, como los músicos ofrecen cosas, como los cineastas, como los humoristas. Nos dan. Nosotros como reporteros o como escritores o como directoras intentamos iluminar para abrir las mentes, intentar zarandearlas, sacarles de su burbuja, que el mundo empieza en las fronteras, no acaba allí. Y hay cosas maravillosas por doquier. La gente ni siquiera sabe que el mayor poeta de la humanidad es Mutanabbi. No lo saben. Es terrible. Mientras que nosotros tenemos la suerte, como magrebíes o africanos o como subhumanidad, tenemos esa suerte. Sabemos todo. Conocemos a los músicos desde Beethoven hasta quien sea. Quien sea hoy en día. Pero y vosotros no sabéis nada. Así que hay que escucharse. También tenemos talento de nuestro lado. Tenemos genio. Podemos maravillaros. Podemos iluminaros. Podemos... Podemos, digamos, dar los recursos. Y ya estamos hartos de llamar la puerta. Venid. Para terminar, en las novelas hay una que me ha gustado, especialmente publicado en 2005. La tonta. Cuento solo el principio, no lo destripo. Solo el principio. La historia es muy sencilla. Es la historia de un hombre que es un rabí israelí, cirujano, vive bien, vive en Tel Aviv, está felizmente casado con una mujer que es de origen palestina, se llama Siem. Es una pareja feliz. Y un día hay un atentado. Hay un kamikaze en un restaurante de Tel Aviv y que provoca víctimas. Y el pánico le entra al saber que la kamikaze es su mujer. Y yo quiero plantear esa pregunta hablando de lo que decía Cagolín. Es verdad que la realidad siempre supera la ficción. Pero esto es una ficción lo que tú cuentas. Pero creo que el libro que os invito a leerlo muestra que ese hombre intenta consagrarse a entender lo que ha podido empujar a su mujer a cometer ese acto. Creía que la conocía y que la entendía, pero no la conocía. Va a entender, va a finalmente, finalmente va a entender, termina por morir. Bueno, hoy en día hay ideologías nefastas que nos impiden ser seres humanos. Yo he escrito este libro para convocar, conjurar el absurdo y para mostrar que no hay cadastro, no hay territorio, no nos pertenece nada. Nada nos autoriza a creer que poseemos cosas, solo somos inquilinos, pasajeros. Escribí ese libro porque siempre he querido conjurar ese absurdo. Pero por desgracia, por lado de los árabes, no gustó el árabe, no gustó el libro, fue prohibido. Y del lado de los occidentales también tuvieron miedo. Y este libro, el atentado, todavía hoy me provoca los mayores quebraderos de cabeza. Y estoy encantado de haber escrito este libro. Creo que vamos a pasar a las preguntas del público. No sé si tenéis preguntas que plantear a nuestros invitados. Buenas noches, soy Argelina, nacida en Marruecos. Acabo de leer Lutha, Jofea, Saga y Queer, la deshonra de Sara y Queer. Y sencillamente quería preguntar por qué ha elegido ese marco, por qué Marruecos, para contar esta historia. Porque me encanta Marruecos. Me encantaría que quitesen las fronteras entre los países del Magreb. Y lucho para ello. Y porque mujeres maravillosas, como usted me han pedido, me pidieron escribir un libro de este estilo, así que obedecí. Así que está muy bien hablar también de la pareja, las parejas en el Magreb. Hay muchas feministas que encontraron el libro un poquito, bueno, francés, pero no, no, es en Marruecos, ocurre en Marruecos. Y quería también divertir a mi público en el sufrimiento, en el martirio. Soy cruel con mis lectores. Quiero haceros sufrir. Buenas noches. Me gustaría hacerle una pregunta a Kaolin Fogast. Kaolin Fogast, porque ha pronunciado, cuando ha intervenido al principio, ha dicho una frase que me ha chocado profundamente. Y creo que tiene una gran irresponsabilidad. Imagino que no está hecho a posta. Pero ha declarado así, de pasada, y no ha terminado la frase o la intervención, ha pasado otra cosa. Ha dicho, somos muchos en el planeta. Me ha chocado mucho. ¿Somos demasiados? Es decir, por supuesto el planeta está en una situación terrible. Pero no tal vez porque seamos muchos, sino porque estamos agotándola. Estamos agotando el planeta. Y destruimos. Unos consumen demasiado y destruyen el planeta sencillamente porque Francia o España o Estados Unidos consumen más que todo el resto de los humanos que están muriendo, que están en condiciones de alienación y de esclavitud. Entonces decir que somos muchos en el planeta tal vez habría que explicarse un poquito más o no decirlo. Y ir más allá es que tal vez habría que consumir menos, destruir menos el planeta, producir de otra forma y tal vez decrecer un poquito. Porque el planeta tiene sus límites, no es ilimitado. Pero los seres humanos no tienen por qué reducirse. Creo que esa frase realmente, lo siento, es una frase que me ha impactado enormemente. Sí, me gusta que le haya chocado porque eso es lo que pretendía. Tal vez no estemos de acuerdo. Además, creo sinceramente que es uno de los últimos tabúes que habrá que debatir. Creo sinceramente que hoy es, bueno, todo tal vez exige menos decir lo que finalmente estamos de acuerdo. Hay que consumir menos, claro, eso suena muy bien. No estoy a favor de una regresión. Creo que a través del progreso podemos encontrar una tecnología que permita llegar a una energía más verde, una energía menos contaminante que destruya menos. Por supuesto, estoy a favor de esto. Pero pienso que aunque vaya contra algo que también está animado por la vuelta de lo religioso, creo que la planificación familiar, el hecho de ser responsable y pensar que efectivamente pasar de 2.000 millones a 9.000 millones y ir aumentando la población así, creo que hay que ser valiente y que hay que poner este tema sobre la mesa. Y por supuesto, le choca, pero hay que debatirlo. ¿Hay más preguntas? Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Estoy de vacaciones. He venido de París y soy argelina, así que saludo a Yasmina de parte de Amigos Comunes. Tengo una pregunta. La voy a plantear en francés. Me gustaría saber, después del reportaje en Ruanda, si no sintió el dejar el periodismo. Porque efectivamente ver todos esos horrores y dar testimonio, yo lo he vivido en Siria, en el conflicto de Siria, y es uno de los conflictos después de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más documentados. Hay muchísimas imágenes, vídeos que nos llegan, y sin embargo, nada ha cambiado. Y no hay solución para todos esos conflictos. ¿Eso en un momento dado no le ha dado asco? ¿Y ganas de dejarlo? La guerra fue la guerra de Bosnia. Creo que la guerra de Bosnia fue una de las guerras mejor cubiertas por la prensa internacional y por la prensa española. Había enviados especiales constantemente. Creo que los públicos y los gobiernos estaban perfectamente informados de lo que ocurría en Bosnia. Sin embargo, ni la comunidad internacional ni la ONU actuó. Y cuando Clinton convenció a la OTAN para que bombardean las procesiones serbias, era muy tarde y Bosnia estaba convertida en un mapa étnico tremendo. Y muchos compañeros compartimos la frustración de que todo lo que escribíamos al final no consiguió cambiar el estado de las cosas. Bueno, antes se preguntó precisamente sobre el papel del periodista y del militante. Creo que son dos papeles distintos. Un periodista no puede ser un activista, porque puede tener problemas con la verdad. Cuando los hechos vayan en contradicción de tus convicciones. Como periodista tienes que contar las cosas aunque no te gusten. Muchas veces te sientes frustrado porque, como consecuencia de lo que escribes, la realidad no cambia. Pero creo que es peor no contar las cosas. Desde luego, para los muertos eso no palía. Pero creo que para nuestra conciencia sí. Creo que si damos testimonio, por lo menos, en el gran libro de las injusticias y del dolor, por lo menos queda constancia. Por supuesto que no es suficiente. Y como periodista muchas veces me pregunto si lo que hacemos es suficiente. Tenemos que hacerlo mejor. Y después los ciudadanos tienen que actuar en consecuencia. Una otra pregunta, tal vez. Buenas noches y gracias por las propuestas. Por el testimonio, por toda la emoción también. Bernat Baguis, economista, filósofo humanista, me viene a la mente desaparecido en los atentados de Charlie Hebdo. Creo que para él habría sido un gran placer estar aquí con ustedes esta tarde y para nosotros escucharle. Antes ha hablado del carácter premonitorio de sus libros, señor Hadra. Y con Bernat Maguis, pienso en Summisión, de Michel Houellebecq, del que era un gran amigo. Iba a decir, supongo que sí, lo ha leído. ¿Y cuál ha sido su impresión? ¿Qué es lo que tiene que decir? No, no leo, no me da tiempo. Yo estoy muy arriba. Estoy en la interpelación de las conciencias, en la construcción, en la esperanza de ver a la humanidad crecer. Esos libros, Summisión... No puedo, de verdad, no puedo. Me gustaría poder, pero no es posible. No es mi universo. Soy consciente de mi responsabilidad. Tengo 65 años. 65. Nunca he hecho mal a nadie. Eso es mucho más que lo que escribo. Es mi gran orgullo. Con 65 años y espero morir sin haber hecho mal a nadie. Bueno, es mi convicción. Y he hecho guerras. He hecho guerra. Y no he hecho el mal a nadie. Entonces, para escribir cosas así... No, estoy en otro universo. Voy a China o a Japón, voy a Brasil. La gente que me acoge... Les brillan los ojos. Porque nos parecemos. Estamos en la generosidad. Mi literatura es una generosidad. No es una herramienta... De división. O de odio. Escribo porque amo. Incluso a mis personajes. A Gaddafi lo amé mientras lo escribí. Soy un hombre de amor. Ya no hay más preguntas. ¿Todavía hay alguna? Buenas noches. Primero, muchas gracias a los cuatro. El señor Hadra. Querría pedirle, preguntarle. Esencialmente, el hecho de no ser invitado al último salón del libro en Argel. ¿Es por su apoyo al movimiento popular? Al mouvement popular. El hecho de que no le hayan invitado al salón, al último salón de Argel. En noviembre pasado. ¿Es por el apoyo, su apoyo, el de usted, al movimiento popular? No. No, no me invitan al salón desde 2013. 2013. La última vez fui porque... Fui con mi editor. Y creo... El régimen... De hecho, no le gusta. Cuando voy a los salones, la cola da la vuelta a la esquina y no le gusta a las autoridades. No le gusta... Les molesta ver ese éxito. Y el año que viene iré. Inshallah. Una última pregunta. Gracias. ¿Qué piensa? Del gas de esquisto que van a hacer, que quieren sacar de Argel. Me parece un asesinato del suelo. Muchas gracias por este debate. Gracias que hagan fuga esto. Yasmina Jadra, Alfonso Armada. Muchas gracias al Instituto Francés por haberlo organizado. Gracias. Muchísimas gracias por este precioso debate y este encuentro muy bonito entre nuestros cuatro ponentes. Os invito ahora mismo a subir. Vamos a seguir con la noche de las ideas con un magnífico concierto que va a ir mezclando músicas tradicionales de varias zonas del mundo. Muchas gracias. Gracias.